¿Y usted qué anda haciendo? ¿Cuál es? ¿No puede encontrar ese carro usted? Tuve que venir yo a solucionar ese problema Bueno, tú no encuentres ¿O sea que usted no puede solucionar un problema si yo lo mando? Ni una vez, eh Ya le vi el código ¿Ninguna? No Chepe, yo tengo que venir aquí a solucionar el problema Vamos a buscarla Mire Chepe, vea Mire, yo puedo estar garantizado que esa es Mire que dice ahí Una 350 ¿Ya la he chequeado bien? Oiga Oiga Prenda la obra Qué barbaridad Chepe Va Ahora dígame si esa era Oiga, 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 oiga Ahora como trabajar con los brujos Si, si me dijeron que estáis yendo Por eso el sábado no necesita trabajar Andamos de un brujo, dicen Chepe Todo se espera de vos Ya ve Cuando yo Usted tiene que ponerse al pedo, John Al pedo A ver Al chingazo Yo lo mandé ¿Cómo me dijiste transi? No Ahí andaba buscando la pino Eso no Chepe, pero ahí estaba la llave Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transi Sí, pero yo creí que era una de las 350 camionetas Pero era una 350 Ahí decía transi 350 No, no dice transi ¿Cuánto apostamos? Y también me van a necesitar por eso Bueno, lo importante es que ya lo he encontrado Vámonos Viejo loco Si dice Si no dice transi ¿Y qué dice? Ford T 350 La T de transi Ay, él no me chepa Mejor me voy Esta es la nave que andamos montados hoy día ¿Qué pasa? No